Hola, y estamos aquí con Andrejo Valles, otro amigo de la casa. Estamos felices aquí en Walt Disney World. Estamos en Hollywood Studios. Y Andrejo Valles es un Imagineer. Pues Imagineering, Walt Disney Imagineering, es un grupo que creó el mismo Walt Disney para construir sus parques. Entonces nosotros estamos a cargo del diseño y de la construcción de todas las atracciones que van en los parques, de los hoteles y hasta en los cruceros de Disney. Hay muchísimo que hacer en estos Imagineers, pero hoy estamos aquí por algo muy especial. Están abriendo una nueva atracción de la que todo el mundo ya está hablando, Rise of the Resistance. Cuéntame un poco de eso. Entonces estamos aquí en Star Wars Galaxy's Edge, y completándola ya con la segunda atracción, que es Star Wars Rise of the Resistance. Una atracción que espero que pueda subirte hoy, porque es una experiencia inolvidable. Estamos involucrando tecnología que no hemos usado jamás en ninguna otra atracción, en donde los vamos a meter en el mero centro de una batalla culminante de la primera orden contra la resistencia. ¿Y esas, qué restricciones tienes para toda la familia? ¿Cómo va a funcionar? El requisito son 40 pulgadas de altura, pero de ahí cualquier persona, desde los más chicos hasta los más grandes, van a poder disfrutar de eso mientras tengan esas 40 pulgadas. Y sabemos que Disney se guarda los secretos porque no quiere anticiparnos todo. Pero cuéntame un poquito, ¿cómo es la dinámica? ¿Qué hace tan distinta esta atracción? Pues esta atracción, mucha gente la está diciendo que son hasta varias atracciones en una, porque es una experiencia un poco más larga de lo que estamos acostumbrados. Pero, y lo que va a empezar es, hasta cuando están haciendo fila, va a aparecer una atracción en sí. Cuando se suban, se suben en unos carros, que van a ser dos carros a la vez, de ocho personas cada uno, en donde van a estar pasando por esta experiencia juntos en equipo, en donde van a ver tamaños al entrar. Hay unas áreas que son tan grandes que uno ni se imagina que pueden caber aquí en Galaxy's Edge. Entonces vamos a usar no solo los sonidos, sino la vista, hasta los olores para inmersirlos un poco más y que ustedes sientan que están en su propia aventura de Star Wars. Y algo que siempre nos pregunta la gente, ¿es muy intensa, es un simulador, es más suave para toda la familia o realmente tenemos que esperar cierto movimiento por ahí? Pues esto va a ser, hasta te puedo decir, un poquito de todo, porque tenemos tantas cosas que van a pasar ahí adentro. Estás en medio de una batalla, entonces vas a ver, son muchos los detalles que no te puedo contar todavía, pero los invitamos aquí porque en lo que se suban van a ver, no es algo que les debe dar miedo de ninguna manera, es algo que van a disfrutar, es algo alegre, es algo positivo, porque obviamente van a ser parte de la resistencia. Y esta es la segunda atracción de aquí de Star Wars Galaxy's Edge. La primera fue el Millennium Falcon y fue muy exitoso. La gente también está preguntando, ¿hay grandes diferencias entre una y otra? ¿Son dos tipos de atracciones diferentes? Son dos tipos de atracciones completamente diferentes. Es una de las cosas que nos gusta a nosotros como Imagineers, es darles diferentes opciones y diferentes maneras de interactuar con la historia, ¿no? Entonces, como dices en Smuggler's Run, en Millennium Falcon, uno se sube y puede pilotear la nave y todo va a responder a los movimientos en un equipo de seis, en donde van a tener una misión. En Rise of the Resistance, completamente diferente, en donde ustedes van a estar inmersidos en una nave de la primera orden y van a estar pasando por diferentes áreas de esta nave durante su experiencia. Definitivamente, hay que venir, hay que verla, pero tú como Imagineer, una última recomendación para la gente que va a venir, ¿qué tú les recomendarías? Vamos, danos ese secretito. Mira, se tienen que subir a las dos atracciones, pero las dos cosas que me gustan más a mí es Savvy's Workshop, donde tú puedes construir tu propio lightsaber. Es una experiencia un poco íntima, en donde hay poquita gente, tú vas a escoger tus colores, vas a escoger cómo lo vas a armar y te van a dar la historia de lo que es un lightsaber. Una de las cosas que más me gusta. Y la segunda es Ogas Cantina. No sé si has podido entrar ahí. Sí. Y ahí sí les recomiendo, porque hay bebidas para adultos y para niños. Entonces, ahí puede entrar toda la familia, si está haciendo calor, si está haciendo frío. Uno puede entrar ahí, descansar un ratito con una bebida y luego regresar a las aventuras de Star Wars. Estas son más razones para visitar Star Wars Galaxy's Edge aquí en Disney Hollywood Studios. Gracias, Andrés. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.